En este vídeo se va a realizar una introducción al programa Factory EO. Esta herramienta software fundamentalmente sirve para construir gemelos digitales de instalaciones industriales con la finalidad de poder ser automatizados o controlados desde un automata real o desde un simulador de control. Bien, veremos por un lado la página de bienvenida de la aplicación donde podremos consultar el subida de uso, las escenas disponibles, manuales de conectividad, etc. Veremos también la barra de herramientas de la aplicación donde vamos a ver que existen opciones para realizar la simulación, el acceso a diferentes tipos de cámaras, etiquetas y componentes. Y nos fijaremos en el entorno 3D de construcción y podemos realizar una comparación entre el modo de edición y el modo de simulación de esta herramienta porque no solamente nos va a permitir simular el funcionamiento de gemelos digitales de procesos reales, sino también construirlos dentro de un conjunto de ítems disponibles. Seguidamente abriremos una escena que ya está diseñada y utilizaremos las cámaras para poder navegar por dicha escena. El alumno aprenderá en este vídeo a identificar las herramientas disponibles en la aplicación, a distinguir entre el modo de edición y el de simulación y hacer uso de diferentes cámaras y poder experimentar con ellas. Y finalmente se presentarán las conclusiones. Esta es la página de bienvenida del programa y en esta página básicamente tenemos por un lado documentación y manuales. La documentación nos informa, por ejemplo, de cómo comenzar a utilizar esta aplicación, el manual de la aplicación completo, qué son las escenas y una serie de manuales en los que se nos explica cómo conectar con diferentes automatas del mercado o con simuladores, como por ejemplo puede ser el CodeSys. Bien, vamos a darle esta flecha hacia atrás y nos encontraremos con lo que sería la página principal de la aplicación. Por defecto nos muestra esta paleta que podemos quitar o poner con este botón. Esta paleta simplemente nos muestra todos los ítems que se pueden utilizar para componer esos gemelos digitales de procesos industriales. Bien, este botón de aquí permite computar entre edición y ejecución o simulación. La edición es la parte del programa que nos permite agregar elementos, modificarlos, cambiarlos de posición, etc. La parte de construcción del modelo. Y la simulación es aquella situación en la que ya vamos a poder trabajar con ese modelo, podemos poder interactuar e incluso lo vamos a poder controlar en tiempo real desde un automata real o desde una aplicación de simulación de control como puede ser, por ejemplo, el CodeSys. Este botón valdría para pausar la simulación y en caso de que fuese necesario, esta flecha de aquí o este bucle nos permitiría reiniciar la simulación. Luego tenemos un reloj que nos permite cambiar la velocidad a la que se simula el proceso. Esto obviamente puede tener un interés para el caso en que se quiera acelerar o en el caso en que se quiera hacer más lenta. Y luego tendríamos tres tipos diferentes de cámara. La cámara orbital, la cámara mosca y la cámara de persona que comentaremos después. Luego comentaremos esta ventana de cámaras que según la escena en la que nos encontremos podremos definir una serie de cámaras determinadas que nos permitirán acceder a planos específicos del proceso. Y luego tendremos una serie de iconos que nos permiten agregar etiquetas de sensores actores. Veremos cómo es posible mostrar tanto los sensores como los actores que hay en una determinada escena o gemelo digital. Luego tenemos el menú de archivo que nos permite crear una nueva escena, abrirla, guardarla, etc. Y en el menú edición, pues básicamente copiar, pegar, deshacer. Y en el menú mostrar, pues como comentaremos después, nos permite entrar en diferentes aspectos. Por ejemplo, las etiquetas de sensores, actuadores, fijar las etiquetas, eliminarlas, etc. Bien, pues hecha esta vista rápida a los menús, vamos a proceder a, por ejemplo, probar dentro del menú edición. Recordad que mientras nos pulsamos aquí, estaremos en el modo de edición. Podemos agregar elementos como, por ejemplo, una cinta de rodillos. Basta simplemente pinchar y arrastrar y lo tendríamos. Se puede luego modificar su posición. Podríamos añadir todos aquellos elementos que necesitamos, simplemente con ir arrastrando y uniéndolos de forma correcta. Bien, en un vídeo posterior analizaremos cómo construir modelos mediante esta serie de ítems dentro de la colección para que al final se compongan y den lugar a un proceso con funcionalidad adecuada. Bien, volviendo aquí al bienvenido, en la parte de escenas, vamos a abrir este de aquí, el elemento 4, Queue of Items. Vamos a decirle que descartamos los cambios que hemos hecho antes y estaríamos ante este ejemplo de gemelo digital de un proceso en tres dimensiones. Lo importante es fijarse en el realismo con el que se han creado las piezas, que es una de las características más importantes que tiene Factori. Bien, mientras estemos en el modo de edición, yo podría hacer clic sobre cualquier elemento y lo podría, fijaos, desplazar o desmontar. Si me equivoco, simplemente con Control-Z puedo volver a la configuración anterior. Nosotros queremos probar Factori en modo simulación, le damos aquí y automáticamente ya vemos que no podemos desplazar las cosas. Lo único que se podría mover sería, por ejemplo, las cajas o palets que se colocasen sobre un determinado proceso productivo. Como ya he dicho antes, si queremos reiniciar la simulación, simplemente con este botón y volveríamos al principio. Bien, vamos a desactivar Sensores Actuadores y vamos a fijarnos en el uso de las cámaras. Bien, yo puedo hacer doble clic sobre cualquier lugar, por ejemplo aquí mismo, y entonces eso centra la vista en ese punto y con el botón derecho del ratón, si lo mantengo apretado y muevo el ratón hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda, puedo modificar el punto de vista. Pero hay que fijarse en ese punto blanco, que es el punto de referencia respecto del cual se realizan todas las rotaciones. Esto es consecuencia del uso de esta primera cámara. Yo puedo hacerlo así, podría haber hecho doble clic sobre este objeto y volver a repetir la misma idea. Es un poco la idea para poder moverse alrededor de un determinado punto ciego. Luego con la rueda del ratón me puedo acercar a alejar, con las flechas del teclado puedo moverme en las cuatro direcciones. Hacia delante, hacia atrás, hacia izquierda y hacia la derecha. Ese sería el primer tipo de cámara, que se llama cámara orbital. Luego tendríamos la cámara mosca, que es una cámara ya ligeramente diferente. Ahora con la rueda del ratón podemos subir y bajar en vertical. De nuevo, ahora manteniendo el botón derecho del ratón, girando o moviendo hacia adelante y hacia atrás, pues tenemos la posibilidad de cambiar de posición. Y con las flechas, pues ahora puedo acercarme o alejarme del objeto, moverme hacia izquierda o hacia la derecha. Y luego tendríamos la cámara del peatón, que es una cámara de un usuario aproximadamente de un metro ochenta de altura y que podemos repetir la misma jugada, ¿no? Un botón derecho apretado, moviendo el ratón, pues podríamos cambiar de punto de vista. Con las flechas nos podríamos mover. Y eso tenemos otra forma de poder acceder a la visión, en este caso de un peatón. Antes he comentado que hay aquí un icono que permite acceder a la ventana de cámaras. En este ejemplo le damos, vemos que tenemos tres cámaras predefinidas. ¿Vale? Entonces yo puedo acceder a cualquiera de ellas. Doble clic, ¿eh? Fijaos, son diferentes puntos de vista. Y otra forma es, con la tecla avance página, yo puedo ir cambiando de uno a otro rápidamente y poder, digamos, acceder a cada uno. Es posible definir cámaras personalizadas según necesidades. Y para eso, lo que te recomiendo es que accedas a la parte de bienvenido y que en la parte de comenzando, en la parte manual, puedas recabar más información acerca de cómo manejar las cámaras, de cómo poder crear cámaras fijas y luego poder acceder a ellas a través del icono de ventana de cámara. Y finalmente, comentarte que las etiquetas de sensores actuadores se activan apretando estos iconos y lo que hacen es mostrarnos los sensores actuadores que tiene disponible este proceso. Por ejemplo, un actuador sería este Buffer Conveyor y un sensor sería este de aquí. Es un sensor que se llama Add Entry y que entiende o que muestra cuando esta caja vacía llega a la parte esta del Buffer Conveyor. Bien, como conclusiones de este vídeo, podemos decir que se ha realizado una introducción a FactorIO, se ha visto cómo utilizar la barra de herramientas de que dispone y cómo es posible utilizar las cámaras para navegar una determinada escena en tres dimensiones.